¿Qué grandito que usted me ayude? Si crees que todo el mundo quiere pedir ayuda, yo soy una sola. Pero es que no, ahora mismo yo no tengo ni trabajo, ¿entiendes? Bueno, pero eso no es culpa mía, usted tiene que esperar. A la baja, a la baja, a la baja, a la baja. Deme un minuto. Ok. Un numerito, sí. Oye, ¿qué numerito de qué es? Entra para acá eso que tenemos que aplicar para la oficina del gobierno. ¿La oficina del gobierno para qué? ¿Nos van a ayudar? ¿Tú crees que nos van a ayudar? Claro que nos van a ayudar. ¿Tú sabes quién nos tenía que haber ayudado a nosotros? El negro ese que tú me pegaste a los tarros, que ni siquiera nos paga un kilo. Un kilo nos pasa para los muchachos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que no te metas más con los babies míos, que son un solecito para mí. ¿Solecito? Dice. ¡Eclise lo que son los negritos, eso! ¡Eclise! Bueno. Entre los dos juntos parecen un apagón en La Habana, chica. Manolo, acaba de buscar los 300 pesos que nos hacen falta allá. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 300. ¿Cuánto tú más? ¿Pero cómo que 300 dólares, Teresa? Esa gente nos van a ayudar y nos van a terminar de joder a nosotros. Yo no tengo ese dinero. Manolo, lo busca porque nos hace falta, Manolo. Bueno, mira, como siempre. ¿Cómo? Esa te manda, carajo. Esto es Dalos. ¡Arriba las manos! ¡Que todo me salto! ¡Arriba las manos! ¡Todo el mundo soltando el dinero! ¡Oye! ¿Ahora tú te crees que tú vas? Deja a la bobería y ponte aquí donde yo te vea. Y tú, sale detrás de la mesa. ¡Rapidito! No vas a salir a ningún lado. Ponte aquí donde yo te vea. Señores, quiero que me saquen el dinero ya. ¡Sacando el dinero allá arriba! Oye, pero usted está loco. ¿Cómo va a venir a saltar aquí en una oficina del gobierno? ¿Quién tiene abajo en los brazos esos pelos? ¡Pero chica! ¿Y por qué tú estás tan pelúa? ¡Féntate! ¿Y es que lo que te pasa a ti? ¡Dame el dinero! ¡No, no, no! ¡Nosotros no tenemos caja! ¡Aquí sólo podemos ofrecerte fustán! ¡Y Willy! ¿Qué Willy de qué? ¡Yo lo que quiero es dinero! ¡Ni Willy ni Playstation! ¿Me estás oyendo lo que te digo? ¡Eso le te pasa! ¿Qué te pasa? ¡La pelúa! ¿Cómo tú vas a estar asaltando a la mujer del gobierno que va a pensar de no ser un objeto? ¡A mí que me importa lo que estés pensando! ¡Cállese niño! ¡Que me importa lo que estés pensando! ¡Que me importa lo que estés pensando! ¡Cállese niño lo voy a decir una vez más! ¿Qué es el dinero? ¡Tú mismo! ¡No, no, yo no! ¡Eso es tú mismo! ¡Tú tienes cara de tener dinero que tú eres doctorcito! ¡Yo no tengo ni trabajo! ¡Si yo estoy pidiendo ayuda, pregúntale a ella! ¡Sí! ¡Yo soy masajista de desemplegados! ¡Ay, qué rico! ¡A mí nunca me han dado un masaje! ¡Ay, ya me lo juro! ¡Oye, pero usted está tensa, señora! ¡Teresa! ¡Teresa! ¡Sal de ahí, chicas! ¡Sal de ahí! ¡Que tanta tocadera tú tienes con la mujer! ¡No, no, no! ¿Tú quieres ver cómo te vuelve la cabeza? ¡No, no, no! ¿Qué te pasa a ti? ¡Deja la bobería! ¡No se puede hacerlo! ¡Si usted quiere dar un masaje, usted también! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira lo que rico! ¡Lo hace súper bien! ¡Viste, qué rico! ¡Qué rico! ¡Déjala la bobería conmigo! ¡Que yo no soy mariquita! ¡Déjala la bobería conmigo que te vuelo la cabeza! ¡A que te meto un tiro en cada mano! ¡No puede darme nunca por favor! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa aquí? ¡Está buena ya, Manolo! ¿Qué es lo que le pasa a Manolo hoy? ¡Cállese niño ya! ¡Ya la bobería! ¡Tú! ¡Levántame las manos! ¡Levántame las manos! ¡Chica, mira! ¡Este tiene dos gatos al brazo! ¡Y esas pilas de caballero! ¿Qué es lo que pasa? ¡Que para trabajar en el gobierno el requisito se peló! ¡Es que esta es la oficina de Boyo Manso! ¡De Boyo Manso! ¡Dame dinerito inmediatamente o te vuelo la cabeza! ¡Ay señor! ¡Yo no le puedo dar el dinero si yo estoy pidiendo ayuda! ¡Porque yo acabo de llegar de Cuba y estoy buscando ayuda y un amiguito! ¡Ay pobrecita la niña! ¡Oye! ¿Te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa mamá? ¡Si quieres buscar un amiguito ahora te la cuenta en Facebook! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Qué bestia cigarro! ¿Cómo es que bestia cigarro? ¿Para qué se compró la cachimba esta? ¡Tereza ven allá! ¡Tereza ven acá! ¡Tereza ven acá! ¡Ven acá inmediatamente! Tranquilita ¡Ya! ¡Ya! ¿Quién te compró la cachimbita esa? ¡Nadie! ¡Yo no tengo dinero para la cachimbita! ¡¿Quién te la compró?! ¡Nadie! ¡Echa el aliento para afuera! ¡No, no! ¡Para afuera coño! ¡Tereza tú estás fumando! ¡No! ¡Tereza el tercer hijo que vamos a tener va a salir violeta chica! ¡No mis caballeros! ¡Lo voy a decir una vez más! ¡Quiero el dinero! ¡No! ¡No disparó! ¡No disparó! ¡Quiero el dinero! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí disparó! ¡Déjela! ¡Para que dispara otra vez! ¡Vaya disparate! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y eso qué es? ¡Ay! ¿Pero y esto qué cosa es? ¡Oye! ¿Cómo que qué cosa es esto? ¿Esto es un asalto o tú no lo ves? ¡Suelta el dinero! ¿Un asalto? ¡Un asalto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un asalto! ¡Mira yo soy la gerente de este lugar! ¿La gerente de este? ¿Y entonces? ¿Qué te pasa chica? ¡Oye! ¡Quítate de ahí! ¡Teresa! ¡Ay! ¡Mi Dalia! ¡Ay! ¡Toma! ¡Un momentico! ¡Un momentico! ¿Ustedes se conocen? ¿De otro conoce a esta mujer? Sí, ella te conoce. ¿De otro la conoce? ¡Ay! ¡Yo tengo tremenda confianza con ella, mi chico! ¿Sí? ¿Pero de dónde? ¡Sí, sí, ella! ¡No, bueno, ella! ¡Estoy muy contenta de que ella sea mi nueda! ¡Ella fue mi nueda! ¿Cómo que nueda? ¡Ay! ¡Mírame para acá! ¡Esta es la prueba! ¡Mira, la abuela! ¡Esa es la madre del negrito con el que tú me pegaste los tarros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuiste tú! ¡Vale! 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 ¡Atención, por favor! ¡Se ha perdido un muchacho en la sala del gobierno! ¡Por favor! ¡Dale, dale, dale! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿No se ha perdido nada ese tú? ¡Este es tu hijo! ¡Este es mío! ¡Eso no es mío, nada! ¡¿Me estás echando pipí, papi?! ¡Eso no importa, caballero! Ay, es igualito. ¿Igualito a quién? Igualito, mire, a mi hijo, mira, 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 igualito. Oh, niño, pero si se... A ver, a ver. Mira Teresa, mira la prueba, estás en el medio, como es que tú me tengas trotado. Igualito. Se jodió el asalto. Se jodió. Oye, pues se jodió, pues se jodió. Se jodió el asalto. No te estés haciendo ahora la barbarita, que tú sabes perfectamente que esto lo estás amando, porque yo sé que hay pruebas, aquí, mira. Papi. Papi, 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 papi. A mí que me importa que tú te estés haciendo papi, mira, que te llevo al baño tu abuela. Papi. ¿Sí? La risa. Ya. La risa. Ya, 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 ya. Hola, hola. Chao, mi Galia. Chao. Oye, pues qué tipo tan lobo, ¿eh? Es un taru. Es un taru. Oye. Oye, quiero aclararles una cosa. Los dos muchachitos esos que andaban con mi mujer y conmigo no son hijos míos. ¡Son sus sobrinos! No, son los nietos de esta que está acá. ¿A usted? ¿Bien? ¿No puede ser? ¡Vaya! ¡Ay, te ves! ¡Ahora tu teléfono! ¡Tu casa, tu dirección! ¡Te ves! Bueno, ahora no, ahora justo.